Le fallo En el barrio hay un flow que no para Animal Crossing, mami, que bien te sienta Bailando contigo la noche entera Tu culo está aquí, late, no hay quien lo niegue Mueve ese cuerpo, mami, sin parar Como una mimi, tú sabes dominar En la pista, tortuga lenta, pero sin pausa Bajo la luna nuestra fiesta se desvora Y yo ruñante, loco por tenerte Tú la policía, yo el que quiere rendirse Bajo las estrellas juntos a brillar En esta fiesta nadie nos va a parar Entre luces neón tu mirada brilla Como en un juego esta noche se aviva No hay frenos ni límites, solo tú y yo En este ritmo nos perdemos sin control Mueve ese cuerpo, mami, sin parar Como una mimi, tú sabes dominar En la pista, tortuga lenta, pero sin pausa Bajo la luna nuestra fiesta se desvora Y yo ruñante, loco por tenerte Tú la policía, tú la policía, yo el que quiere rendirse Bajo las estrellas Bajo las estrellas Bajo las estrellas Ellas juntos a brillar En esta fiesta nadie nos va a parar Bajo las estrellas 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 Bajo las estrellas